Gente, hoy os traigo tres equipazos por aquí por el canal, el primero de ellos por 300.000, el segundo por 500.000 y el tercero por un millón de monedas. Muy atento porque son tres equipazos brutales, si te gusta este tipo de vídeo ya sabes, me ayuda muchísimo, un like y una suscripción. Además es gratis, vamos a darle caña al vídeo. Ojo chicos porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 23, las mejores monedas al mejor precio, 100% fiables, en la mejor página web y con el mejor código. El código ERNEST, ahí abajo, lo tienes todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código ERNEST, un 20% de puntos extra, corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y chicos, os traigo tres equipazos de locos, ¿vale? Para que no os quejéis, si queréis probar cositas nuevas, diferentes, este tipo de vídeo os ayuda ya sea a copiar el equipo tal cual o también a pillar alguna que otra idea para vuestros plantillas, ¿vale? Para hacer cualquier tipo de fichaje. Este vídeo yo sé que os ayuda un montón. Y básicamente por eso lo traigo por el canal, ¿vale? Así que espero que te sirva y que, bueno, pues que me lo agradezcas. Simplemente con un like y con una sub, ¿vale? Es gratis darle, así que no te cuesta nada. Y bueno gente, vamos a por la primera plantilla, ¿vale? El equipo de 300.000 monedas. Yo, sinceramente, os agradecería muchísimo un like, ¿vale? Este tipo de vídeos, bueno, pues lleva tiempo hacerlo. Hay que montar tres plantillitas y entonces el apoyo, la verdad que se agradece muchísimo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la defensa, chicos. Donde nos vamos a encontrar con Davis. Voy a buscar sobre todo poderes muy rápidos, ya que el meta del juego ahora mismo requiere que tengamos una defensa rápida. Tenemos también a Incapié, tenemos también a Militao, ¿vale? Y vamos a completar la defensa con Frimpón. Como veis, esta primera plantilla de 300.000 va a ser un equipo híbrido entre la Liga Santander y la Bundesliga. Son dos ligas que podéis encontrar cartas súper baratas y que yo recomiendo sobre todo para presupuestos un poquito más bajos, ¿vale? En la portería vamos a colocar a Thrap. Me parece este de 88 de media. Me parece una muy buena inversión ahora mismo porque está en 31.000 monedas y realmente es una media de 88. Está más barato que el de 87, incluso si os fijáis, ¿no? Pero bueno, esa sería la defensa. Como veis, jugadores súper rápidos, tanto los laterales como los centrales, ¿vale? Muy clave, me parece, en tal y como está ahora mismo el meta del juego, tener gente muy rápida atrás. Vamos a colocar también a Diaby, un jugador que por banda os va a ir de auténticos locos. El IF de 86, una carta que ya digo que sobre todo para correr es perfecto, ¿de acuerdo? En la derecha tenemos al señor Dembélé, también una carta que a mí particularmente me parece que te va a rendir perfectamente. Se verá que es la versión normal, pero evidentemente para la versión IF se nos va muchísimo en el precio, o sea, es mucho más caro. Y lógicamente no lo recomiendo tanto para un equipo de un precio bajo como sería este de 300.000 monedas. En el medio campo, chicos, colocamos a Goretzka, León Goretzka. Gran carta la de oro, evidentemente no nos llega para la otra, es carísima. Pero la carta de oro va a rendir bastante bien. Luego en el otro puesto del medio campo, chicos, tenemos a Lemar, un jugador que también rinde de lujo. O sea, no os voy a mentir, es un jugador que yo lo he llevado titular, es un box to box perfecto. Muy bueno con el balón, también va a cortar más balón de lo que parece, sobre todo si le ponéis algún estilo de química que le mejore la defensa. Y luego arriba, chicos, nos quedarían dos posiciones. Evidentemente de la Bundesliga no hay nada que os recomiende, sinceramente no hay nada, nada. Así que yo diga, en la Bundesliga el delantero que usaría, no. Entonces vamos a tirar por Liga Santander y vamos a colocar a Forlan, un jugador que, bueno, en la versión básica de héroe está por debajo de las 100.000 monedas. Lo cual me parece un regalo. Y también, chicos, el que no puede faltar nunca en la Liga Santander, equipos baratos, el señor Ángel Correa. Sé que soy muy pesado con él, pero para un delantero de unas 20.000 es que es lo mejor que hay. Este sería el equipo, chicos. Esta sería la primera plantilla, la de 300k. Este híbrido entre la Bundesliga y la Liga Santander. Creo que se queda un equipazo de locos. Y chicos, continuamos con la plantilla de medio millón de monedas. Esta es la que más me gusta del vídeo, tengo que decirlo, porque son cartas casi todas especiales. Y realmente es una plantilla que yo, cuando la monté, dije, hostia, ha quedado un equipazo de locos. Además, entre dos ligas también, que son bastante buenas para hacer equipos así medio un cost. Hablamos también de nuevo de la Liga Santander y hablamos de la Serie A. Vamos a empezar, chicos, por la portería, donde encontramos aquí a Marc André Terestegen. Un portero que, bueno, rinde bastante bien. Este año es de los porteros que más me han gustado. Y evidentemente aprovechamos la ocasión para colocarlo por aquí. Tenemos también a Kim Min Jae-e. Y es que como parece que Corea la van a eliminar o tiene mucha pinta de que la van a eliminar, pues el precio de este Kim Min Jae-e está en las 50.000 monedas. Estaba en 80.000, ahora está mucho más barato. ¿Quién más tenemos? Danfries, chicos. Un central que ya sabéis todos que es buenísimo. Tiene un ritmazo. Fijaos que los dos tienen 84 de ritmo y Danfries, además, lo que tiene es un físico espectacular. Por lo tanto, hacen una muy buena pareja de centrales, ¿de acuerdo? Vamos a tener también al típico Mendy en el lateral izquierdo. Un lateral que, bueno, ya sabéis que estaba costando en torno a las 80.000 monedas. Ahora está solo en 14. O sea, está a un precio baratísimo y realmente es muy recomendable la carta de Mendy. Tenemos también al nuevo Montiel, un lateral derecho que creo que es de lo mejor de la Liga Santander ahora mismo. Una carta que acaba de salir y que realmente se recomienda al 100%. Ahora, vamos a completar el equipo con los jugadores de medio campo y los delanteros, evidentemente. Y hay dos jugadores que me llaman mucho para el medio y hacen creo una pareja muy buena, como son Winaldo y Zambo, ¿vale? Winaldo acaba de salir hace muy poquito. Un jugador que es súper completo. Quizá le falta un puntito en el ritmo para ser perfecto, pero una carta muy completa la de Winaldo. Y a su lado, Zambo Anguisa, que también me parece una gran carta, súper completa, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Pero los dos tienen un manejo de balón bastante bueno y creo que pueden hacer una pareja ahí en el medio bastante, bastante completita, ¿de acuerdo? Ahora en los lados tendríamos a Lozano, ¿vale? Lozano y If. Me parece una barbaridad que esta carta cueste solo 11.000 monedas. O sea, está en el descarte realmente este Lozano y es porque ha estado en el equipo en el Best Of. Realmente la carta es una barbaridad. Este Lozano a mí me parece buenísimo, ¿de acuerdo? En la derecha tendríamos a Dembélé, If, cartaza. Aquí sí que podemos permitirnos gastarnos las monedas en ese Dembélé Inform. Y por último, chicos, vamos a completar la plantilla con los delanteros centro. Y ojo con los delanteros centro. A ver, en el lado de la liga tengo que repetir con Correa, ¿vale? Si es verdad que a veces soy pesado con Correa, pero realmente si estamos valorando el mejor equipo en rango de precio, este Correa tiene que estar sí o sí. Y en el otro puesto, chicos, tenemos a Moise King. Un delantero que está ahora mismo para hacer su SBC y que os lo recomiendo 100%. Es verdad que podéis optar por la versión If si preferís, pero sé que tenéis cartas por ahí esperando para entregar en algún SBC o demás. Y recomiendo 100% el SBC de Jugador del Mes de Moise King. Es muy parecido al If de 86, cierto, pero es una cartaza de locos. Y chicos, fijaos que todo el equipo son cartas especiales menos Ter Stegen y Mendy. ¿Manera de abaratarlo? Dembélé por el normal, King por el If... O sea, realmente podéis coger este equipo, hacer algún que otro cambio y abaratarlo un poquito, ¿vale? Ojo, recordad, entrenador italiano para que Moise King entre con toda la química. Y chicos, nos queda una plantillita, ¿vale? La más cara, la de un millón de monedas. En esta voy a cambiar la formación, no va a ser 4-4-2, sí que va a ser de salida. Pero vamos a utilizar la 4-3-1-2 para utilizar a Neymar en el MCO, que sé que muchos os encanta Neymar. Vamos a volver a utilizar a Neymar en esta plantillita de un millón de monedas. Recuerda que para apoyar este contenido, ¿vale? Yo te agradecería que te dejes un like y que te suscribas si no lo estás. Sé que soy muy pesado, pero si no te lo digo, tampoco lo haces. Bueno, no lo haces, no lo haces, realmente no lo haces. No sé por qué, pero no lo haces. Vale, chicos, pues equipo de un millón de monedas, vamos al lío. Tenemos aquí la 4-4-2 de inicio, pero como digo, va a ser un equipo para la 4-3-1-2 con Neymar en el MCO. Vamos a colocar ya aquí a Neymar para que veáis el MCO que vamos a utilizar. Jugador que nos sirve para poner en línea de tres y que está de inicio en banda. ¿Quién? El señor Perisic fuera de posición. De acuerdo, un jugador que se puede utilizar en banda y que evidentemente, ¿vale? Se puede utilizar, digo, en cuanto a la formación, pero evidentemente, donde nos interesa utilizarlo es en el MC. Ahora vemos cuáles son los otros dos MC, pero vamos a empezar por la portería y la defensa. Tenemos a Mendy, tenemos al señor Koulibaly, un centralazo brutal por solo 22.000 monedas. Ahora estamos hablando ya de precios, la verdad, muy, muy bajos. Y aquí hay una carta que me llama mucho la atención. Este White, no lo he probado, pero tiene que ir de lujo. Los números defensivos son una auténtica pasada. Y la verdad es que es parecido a Koulibaly, ¿no? Realmente, si os fijáis, es similar. Pero hay una cosa que tiene White que no tiene Koulibaly, que es la aceleración, ¿vale? White tiene la aceleración y la punta más compensada. Lo podéis ver en las stats in-game de este White. Y vais a ver que tiene el ritmo muy, muy compensadito. Lo cual hace que sea una gran opción para la posición de central. Además, buenos links al ser inglés. En la Premier ya sabéis que va a tener unos links más sencillitos, ¿vale? Tenemos a Nuno Mendes en el lateral. Una carta que, bueno, está en 30.000 monedas. Y es que, al final, es una muy buena opción. Al final, PSG, un tío que corre muchísimo. Por esa banda, no tenemos, quizá, en la League One nada mejor que este Nuno. Y, evidentemente, el precio de este Nuno sigue aumentando, ¿vale? Lateral derecho tenemos a Kay Walker. Un lateral que, bueno, me parece una barbaridad. Me parece buenísimo. Y, realmente, es el mejor lateral derecho calidad-precio del juego, yo creo. Bueno, quizá está Hakimi también. Hakimi creo que es uno de los mejores también. Y, realmente, en la plantilla podríamos haber optado por colocar a Hakimi. Pero yo creo que Walker es mejor. Quizá Hakimi es un poquito más rápido. Pero Walker, defensivamente, yo creo que aporta bastante más, ¿vale? Colocamos también, chicos, al señor Paquetá. Un MC que os va a ir de lujo. Después de la última mejora se queda una carta bastante buena. Defensivamente, quizá, a veces, desaparece un poquito. Pero, por eso, vamos a colocar aquí a Mateus Nunes. Gente, aquí está, ¿vale? Mateus Nunes. 45.000 moneditas. Y, realmente, va a compensar muchísimo que Paquetá es más ofensivo. Ya digo, en una formación de 4-3-1-2, yo colocaría a Mateus Nunes en el medio. Paquetá y Perisic serían los que tuvieran esa libertad para subir. Ya que tienen mucha más llegada, más tiro. Y este Mateus Nunes se encargaría más de defender. Por lo tanto, a Mateus Nunes yo no me cortaría y le pondría sombra, ¿vale? Que corra más, que defienda más. Y los otros dos, Perisic y Paquetá, les lanzaría más al ataque. Este Mateus Nunes que se quede un poquito más pendiente de defender. Vale, si Neymar es el MCO, ¿qué dos jugadores vamos a utilizar para completar nuestra plantilla? Dos delanteros centro que puedan formar, digamos, un equipazo de un millón de monedas. Pues vamos a colocar al nuevo Crespo, chicos, que me parece una barbaridad de carta. Me parece uno de los mejores delanteros que podéis tener por menos de 200.000 monedas ahora mismo. 87 en ritmo, 88 en regate, 89 en tiro. Pero es que encima tiene las 5 de pierna mala. O sea, brutal este Crespo. Y a su lado, la verdad que lo estuve pensando, pero finalmente decidió colgar un delantero más rápido. Un delantero que marque la diferencia, sobre todo en la carrera, ¿de acuerdo? Así que finalmente hemos optado por el señor Luis Hernández, el matador. Vale, una carta que, bueno, podríamos optar por el Baby, pero me voy a quedar con el medio ya que tiene mejor tiro. Y como veis, se queda un equipo por debajo del millón de monedas. Se queda en 938.000, que creo que está bastante, bastante bien. Un equipo que tendríais que colocar un entrenador croata y de la Ligue 1 para que los links estén al máximo, ¿de acuerdo? Que esté todo al 100% entrando con 3 de química cada jugador. Y como veis, chicos, el equipo a mí particularmente me parece una pasada. Un montón de cartas especiales, dos iconos, uno de ellos del Mundial. Realmente, chicos, por el precio que tiene esta plantilla, si os gusta jugar con 4-3-1-2 o incluso con 4-1-2-1-2, me parece un equipazo muy a tener en cuenta. Y oye, Neymar MC o Crespo y el matador arriba, me parece una barbaridad. Y me parece un tridente que podéis hincharos a marcar golazos. Así que ahí tenéis el equipazo de un millón de monedas. Bueno, incluso menos. Y gente, pues nada más, ¿vale? Llegamos al final del vídeo, ¿vale? Eso ha sido todo en el día de hoy. Y la verdad, tres equipazos de locos. Yo creo que os pueden rendir de lujo. Así que ya me diréis por los comentarios qué os parece la plantilla. Y si pensáis haceros alguna de ellas. Ya digo que son tres equipos que van increíbles. Porque son jugadores muy, muy top. Algunos de ellos han salido hace muy poquito. Así que son bastante originales, divertidos. Y espero que lo valoréis, ¿vale? Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis al canal de forma totalmente gratuita. Y por aquí estarán saltando dos vídeos que hemos subido recientemente por aquí por el canal. Pasaros, darles un poquito de amor, darles apoyo, ¿vale? Que no le falte ese apoyo. Y nada más. Por mi parte, solo deciros gracias a los que estáis ahí apoyando día tras día. Nos vemos mañana, como siempre, con un nuevo videazo. Adiós.